Hay una frase que dice, para ser viejo y sabio, primero se tiene que ser joven y estúpido. Esta es una frase bastante fuerte, pero que encierra una verdad muy útil para nosotros que hacemos negocios. Mejor dicho, cualquier sea tu negocio, si quieres iniciar a hacer marketing, un marketing eficaz que te permita decaptar clientes, convertirlos y retenerlos, tienes que comprender que el marketing es un proceso y por ende, cometerás, sobre todo en el inicio, muchísimos errores. Inicias con el tema de los videos, cometerás muchísimos errores. Inicias con el tema de la segmentación en Facebook, cometerás muchísimos errores. Inicias a crearte una base de datos, cometerás muchísimos errores. Cualquier sea la acción de marketing que decidas poner en práctica en tu negocio, difícilmente obtendrás resultados extraordinarios, sobre todo al inicio. Y es en este inicio dificultoso que la mayor parte de emprendedores abandona el proceso, renunciando a la posibilidad de poder comprender, medir y aplicar una estrategia, una técnica que a medio y a largo plazo puede darte resultados extraordinarios. En resumen, querido emprendedor, cualquier sea tu producto o tu servicio y cualquier sea la estrategia de marketing que quieras poner en práctica en tu negocio, acuérdate que la fase inicial, el enfoque total, tiene que estar en encontrar el engranaje, la sincronía perfecta entre esa estrategia, tu cliente y tu producto. Cometerás muchísimos errores, pero serás a persistencia en el proceso que te transformará en un viejo y sabio.